Estamos de vuelta amigos de Binomio Venezuela, ya tenemos a Emanuel Andrade nuevamente en cancha con Crossfire 10, último presentado para él, ya con dos clasificados al desempate busca colocar a Crossfire como el tercero, hasta ahora son cinco los que han pasado a la segunda vuelta dos por Venezuela, uno por Estados Unidos, uno por Colombia y otro por Alemania último salto de la ejecución, tumba increíble, queda afuera con Crossfire 10, Emanuel Andrade 6-7, 6-25 el tiempo, de esta manera queda entonces con dos clasificados al desempate nuevamente Aaron Bale, último participante en cancha con Spirit of Alena busca también el poder clasificar, ya con Zippo 2 quedó fuera, si lo hizo con Palm Sunday el más ganador de este gran premio de Ronek, 50 mil dólares en disputa en Sting Door y clasifica con 6-8-109, rápidamente entra el personal de cancha a arreglar lo que va a ser el desempate, eliminando saltos, cambian algunos, otros quedarán presentes para lo que va a ser la vuelta decisiva, todo listo, suerte para Venezuela, Emanuel Andrade en cancha con Walter 61, inicia el desempate, ya bien los cambios, primero arrancan con el Oxer, larga galopada para llegar al vertical con el que anteriormente salía toca, queda bailando el salto pero no cae, el doble agrupación ahora en vez de triple, vean como corrigen el aire al ejemplar Emanuel Andrade rápidamente busca ahora el primero de la doble agrupación, el 4A, larga galopada para afrontar un nuevo salto, anteriormente ese vertical se saltaba en el sentido contrario como pasan ahora, giro cortico para buscar el último salto que es el Liverpool, pasa en cero señores, Emanuel Andrade pone el tiempo a batir 34-773, esa es la marca para vencer el que quiera estar por arriba, Aaron Bale sabe que tiene que jugárselas todas, Palm Sunday fue un tiempo muy rápido, el tiempo acordado para el desempate es 45 segundos, el tiempo a vencer 34-773, primero de la doble agrupación, bien, pasa el segundo, vean como mueve las piernas, Aaron Bale para ayudar y corregir en el aire lo que necesita el movimiento de su ejemplar, el giro se queda algo corto, ahí pareciera frenarse, rápida galopada buscando el vertical, ahora el giro, él entra un poco más corto hacia el Liverpool, vamos a ver, podrá o no, pide antes, tumba y no puede, 35-131 el tiempo, así que tenemos a Emanuel arriba, Fernando Cárdenas y Quincy Carr de Colombia ahora en cancha, un caballo rendidor, vean la galopada de este caballo, pareciera no mojar pero empapa, o sea, quiere decir que el caballo avanza mucho más de lo que parece y eso al final puede valer muchísimo, miren el trabajo del binomio, los dos saltos lo saca el caballo, más allá de lo que hace el jinete, excelente el trabajo para Quincy Carr, ahora busca, vean como va ampliando el giro, se abre mucho más de lo que lo hizo anteriormente Bale y Andrade, buscando entrar diagonal y más corto, pareciera funcionarle la estrategia, último salto, si pasa en cero hay que voltear a ver el tiempo, pasa en cero, el tiempo es 3-5-8-9-7, sigue Venezuela arriba, gran emoción se respira el público ahora apoyando al juvenil venezolano, más allá del consentido, Christoph Schwerer de Alemania, muy lento, sabe que su ejemplar no es muy rápido, va a buscar el cero, importante las posiciones porque este premio es a repartir, mientras más abajo menos dinero y eso lo sabe el alemán que va buscando nada más el terminar en cero faltas, hablamos de esa afición que apoya por completo a Aaron Bale, pero poco a poco han ido apoyando al juvenil, al venezolano que se ha ganado a la afición, vamos a ver, pasa en cero el tiempo, 39-412, nuevamente Emanuel Andrade en cancha con CC Top, va a buscar anteriormente, la semana pasada presentamos algo histórico con respecto a los venezolanos que hacen campaña en el extranjero, primero y segundo en un gran premio, Víctor Segovia y Juan Ortiz, ahora en semana consecutiva, Emanuel Andrade buscando la historia, como ser el primer venezolano que logre primer y segundo lugar en un gran premio, en los Estados Unidos en caso de poder mantener esa primera plaza, viene embalado con CC Top, abre también buscando la diagonalidad en el salto, pero gira el caballo antes de tiempo en el aire y tumba el vertical, ya lamentándolo mucho no puede asegurar la segunda posición, 35-472, era un buen tiempo, cuatro faltas para él, último participante en cancha de emoción por completo, busca la victoria, Aaron Bale con Spirit of Helena, será el ganador, él sabe que no hay mañana, que tiene que arriesgar al máximo porque el tiempo a vencer es 3-4-7-7-3 por parte del venezolano que busca su primer triunfo en gran premio en los Estados Unidos, últimos tres saltos, vamos a ver la estrategia en el giro, pareciera buscar ampliar para entrar diagonal y hacer más corto el paso hacia Liverpool, va a salto, cortico, ven como corrige con su pie derecho en el aire, último salto, ganará Venezuela, ganará Estados Unidos, pasa en cero y la marca, 3-5-2-9-5, ha ganado Venezuela, ha ganado Emanuel Andrade, el gran premio de Ronec, 50 mil dólares y aquí la ovación, la vuelta a la victoria para el venezolano. Bueno ya el ambiente cambia por completo, el público baja, la firma de autógrafos, vean como sale la cantidad de gente hacia la cancha, cada uno de los participantes en lo que fue este gran premio, los 50 mil dólares del gran premio de Ronec en Virginia, encabezados por un venezolano, el resultado nos los presenta seguro la vitalicia vital para ti, Emanuel Andrade como el gran ganador de este gran premio, también consiguió la sexta posición y Víctor Segovia en el puesto número 13. Sí, bueno la verdad muy feliz, le doy gracias a Dios por este triunfo tan cortada que me proporciona, muy feliz de mis instructores, del apoyo que me da mi familia día a día para que esto pueda ocurrir y realmente siento que vamos logrando y llegando a las metas que queremos. Estoy muy feliz porque con el primer cabello que entré fue con el cabello que triunfé, siempre el primer cabello te da un poco más de nervio, al desempate entré tenso, pero gracias a Dios salió todo como tenía que salir y triunfamos en este gran premio. Realmente como vas de primero tienes que ir a todo lo que puedes para no dar ventaja a los otros y que los otros tengan más presión que tú mismo en ese momento para que el triunfo sea más factible. Bien amigos de Binomio Venezuela hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy, enhorabuena para Emanuel Andrade que consigue su primera victoria en un gran premio aquí en los Estados Unidos, uno de muchos para este juvenil que viene poniendo el nombre de Venezuela bien en alto, programa tras programa en los que hemos transmitido y su participación aquí en los Estados Unidos. También por Víctor Segovia, lamentándolo mucho, en esta vez no hubo oportunidad, pero ya con dos títulos, dos victorias, dos grandes premios aquí en los Estados Unidos en lo que va de temporada y en lo que es su cuenta personal. Si no pudiste tomar nota de nuestro próximo concurso, lo puedes hacer actualmente, lo tienes aquí en pantalla para que puedas asistir totalmente gratis. Recuerda que en nuestro país todos estos eventos son totalmente gratis, donde tú puedes asistir a disfrutar de esta actividad olímpica. También visitando nuestra página web tienes toda la información www.binomiovenezuela.com donde podrás tener resultados estadísticos y noticias como esta, para que puedas disfrutarlo y vibrarlo al momento. Invitarlo es muy importante para la próxima semana. Mi nombre es Alejandro Pacheco y esto fue Binomio Venezuela. Toby de Cierre esteban. Sonido de Cierre.